Como politiquería y grilla, calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador a los panistas que acusan a Hugo López-Gatell de negligencia en el manejo de la pandemia COVID-19. Desde el inicio de la pandemia, mucha desinformación, mucha politiquería, no sólo durante la pandemia, desde antes. Y va a concluir la pandemia, así lo deseamos, lo queremos, lo anhelamos y va a seguir la politiquería porque se está llevando a cabo una transformación. López Obrador consideró que se trata de una reacción conservadora ante la transformación. Los que no quieren que se den los cambios, los que quieren mantener al antiguo régimen, en este caso un régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. El mandatario respaldó a López-Gatell y lo consideró pieza clave para el manejo de la pandemia y el éxito de la estrategia de México. Toda esta estrategia ha funcionado porque se decidió hacerle caso a los especialistas, al doctor Alcocer, y uno de ellos muy importante, el doctor Hugo López-Gatell, que nos ha ayudado mucho con un equipo de expertos. Por eso hemos salido adelante. López Obrador consideró que las acusaciones en contra de su gobierno se intensificarán debido a las elecciones en puerta. Antes se le llamaba coloquialmente grilla. Entonces, hay que tener también paciencia, no tomar en cuenta todo ese protagonismo sin fundamento, irresponsable, porque se están queriendo montar en una tragedia.